es oficial cuban youtube acaba de regresar a los hacks así que quédate a ver todo el vídeo para que te informes sin más que decir vamos con el audio está chicos para las personas que han comprado un producto mío para las personas que han adquirido un servicio conmigo también este audio es para las personas que me odian y los que me siguen también decirles que gracias a una de las campañas que hemos realizado para evitar el uso masivo de hacks y el uso compartido de hacks han sido un éxito la verdad es que los a gratuitos prácticamente se han extinguido casi casi 100% ya no hay mon menú craqueados acaso hay uno por ahí pero sin headshots y nada o sea no tienen ningún poder ni ningún ningún función especial que haga que colapse free fire nuevamente como la temporada pasada ahora muchachos voy a explicar es algo muy importante yo en lo personal me regreso nuevamente a la venta de mon menú y vuelvo nuevamente al ruedo pero esta vez voy a hacer lo posible por no afectar la comunidad tanto como antes si afectará tal vez un poco pero no tanto voy a pensar en free fire y como pienso pensar en free fire bueno voy a pensar vendiendo nada más mil productos mensuales solamente mil clientes van a poder ser privilegiados de tener los mon menú de mi parte yo sé que ustedes van a poder comprar con 10 mil vendedores más pero yo en el personal yo cuba y te escuchen bien la gente que está viendo este audio en los canales que han subido y todo todos los youtubers que van a recibir este audio yo personalmente solamente voy a vender mil productos no voy a vender más de mil si los demás quieren vender más de mil y propagar los hacks en todo free fire para que se acabe el juego adelante pero yo solamente voy a vender más de mil recuerden que yo también vendo diamantes hago promociones y bueno me rebusco por otros lados pero tengo tantos clientes que quieren comprarme el producto y tantos vendedores míos que quieren que me dicen cuban quiero vender cuban quiero trabajar cuban quiero ganar más que nada lo hago por ellos porque ellos si viven de esto y voy a vender nada más mil productos mensuales que sean mil clientes nada más mil clientes para 35 millones de jugadores no es nada yo no voy a vender más de mil productos porque no voy a no voy a no soy como les digo no soy no quiero ser responsable 100% de que free fire colapse el día de mañana por tanto hacker yo solamente voy a vender mil mil solo mil vale puede ser que la cifra sea un poco alta pero mil para 35 millones estamos hablando de menos de 0,1 por ciento de hackers se van a encontrar uno un cliente mío cada 60 70 partidas si no es que más y por esas razones que quiero decirles este audio de todo corazón a todos muchachos yo voy a seguir poniendo un menú pero solamente en mí a partir de este momento sólo mil usuarios vendidos vale los quiero muchísimo a todos les agradezco de todo corazón por el apoyo y de verdad que quiero